La alcaldesa de San Francisco, California, London Bread, proclama que el 27 de mayo será el día de Rigoberta Menchutum. Rigoberta Menchutum es una mujer indígena que luchó para la firma de la paz en Guatemala. Cuando el estado de Guatemala, por medio del ejército, perseguía a los líderes indígenas, sindicalistas, activistas y estudiantes de diferentes universidades, en la cual comunidades enteras desaparecieron del mapa por las masacres perpetrados por el ejército de Guatemala, según la Remy. Asimismo, muchos fueron desaparecidos y otros fueron al exilio. Rigoberta Menchutum levantó su voz ante el mundo, lo que el gobierno hacía con su pueblo, solo porque estaban en contra de la oligarquía, donde la oligarquía expropiaba sus terrenos de los pueblos indígenas, construía hidroeléctricas sin el consentimiento de la población. Los departamentos que fueron muy afectados, Chimaltenango, porque ahí vivían muchos académicos, líderes universitarios y otros, Baja Verapaz, lucharon para evitar la construcción de la represa de Chicsoy, y por eso mismo desaparecieron a un pueblo que se llama Río Negro, en Rabinal, Baja Verapaz, mientras que en San Cristóbal Verapaz sufrieron daños también, en Nevaj, Chajul, Cotzal, y otros también en El Quiché. En Alta Verapaz, quiero hablar un poquito también, en la aldea Pampach, Las Pacayas y San Cristóbal Verapaz, son los otros pueblos innumerables que sufrieron daños. Por su parte, los pueblos Chuj, Bam, Anjobal en Huehuetenango no fueron la excepción. Este día, honorífica a la mujer ganadora del Premio Nobel de la Paz, ahora le dan un reconocimiento en Estados Unidos, y esto marca un ejemplo a las autoridades de Guatemala, porque ninguno de los pueblos ha hecho algo así. Aún tampoco San Miguel de Uspantáñez, el Quiché, de donde es horriunda la doctora Rigoberta Menchú Tum, también es Premio Nobel de la Paz, en la cual se hace la entrega de la resolución de la proclamación del 27 de mayo, día de Rigoberta Menchú Tum, en San Francisco, California. ¿Qué piensan ustedes? Ojalá que podamos hacer algo así cuando las personas aún están en vida, ya que en la muerte ya no tiene sentido. Es muy importante que cada uno de nosotros lleguemos a saber la historia para que los niños sepan y que no se vuelva a repetir una vez más, y tenemos que saber quiénes realmente eran los buenos en ese tiempo, porque quizás muchas veces nosotros adoramos al ejército de Guatemala, pero jugó un papel increíblemente feo en la historia de nuestra nación, y muchas veces son nuestros héroes, en realidad no lo fueron. Es necesario y muy importante que tenemos que saber nuestra historia.